Lucía Palma Sarmiento nace en 1990 en San Roque, es graduada en Bellas Artes y ha realizado el máster oficial en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico. Su obra es pictórica y hace referencia a la poesía visual, tomando como punto de partida la astronomía, así como el paisaje y la figura humana. Asimismo, le interesa mantener dinámicas pictóricas basadas en su imaginario, por lo que trabaja desde la interpretación de imágenes ya reales. De este modo, el uso del concepto y la metáfora resultan esenciales para iniciar un proyecto nuevo. El formato de cada pieza pictórica varía según la representación. En este sentido, sus obras pueden ser diferentes tamaños, por lo que encontraremos piezas desde 15 x 15 centímetros hasta otras de 1,70 x 1,20, manteniendo la tabla como soporte inicial. En cuanto a la estética de su obra, esta supone el resultado de la experimentación con materiales tradicionales, como por ejemplo, el pan de oro al que le adjudica nuevos valores estéticos. Actualmente cuenta a su favor con un recorrido expositivo de manera consecutiva, iniciado en el año 2020, y espera que el horizonte profesional aonde en nuevas formas de representación, investigación de materiales y recursos técnicos que realcen la identidad de su trabajo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!